¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno ahora les voy a hablar del nuevo Lamborghini Huracán STO y como dice el título aquí el super trofeo toma las calles. Bueno como sabemos la compañía italiana automotriz Lamborghini ha presentado su tipo B10 más salvaje es un es todo un modelo huracán no huracán quiero decir de carreras que va a ir directo desde las pistas de carreras a la ciudad que ahora tiene como peso 1339 kilos y como potencia 640 se ve y bueno vamos a hablar un poco de aquello. Bueno muchos van a van muchos pueden creer que después de varias versiones de la talla de los modelos performance y el actual EVO poco más si se podía dar el actual Lamborghini Huracán sin embargo la firma automotriz italiana está decidida a seguir elevando la apuesta con sus con sus modelos tipo B10 y lo hará con un auténtico auto de carrera que ahora está matriculado. Bueno finalmente la cuenta atrás que puso la automotriz de Santa Gata Boloñese llegó totalmente a cero y con ella se reveló al completo el nuevo Lamborghini Huracán STO el cual es una salvaje máquina super deportiva pensada para las pistas de carrera pero también apto para la ciudad que se convierte en el Lamborghini de 10 más salvaje hasta estos días. Bueno con las frases desde el circuito a la carretera la compañía italiana con cuartel central domiciliado en Santa Gata Boloñese ya deja claras las intenciones de este nuevo automóvil que destaca por una carrocería de formas aún más agresivas y más musculosas que las de cualquier otro modelo Huracán normal y en la que nos faltan unos pasos de ruedas ensanchados en su parte posterior algo poco habitual eso quiero decir perdonen por la otra palabra poco habitual dentro de esta marca automotriz grandes entradas y salidas de aire tanto en su parte frontal que luce un morro más agresivo también en el capó el techo y las partes laterales ni tampoco un gigantesco spoiler o alerón trasero como quieran decirle muy similar al que emplea sus versiones de pista bueno esas agresivas líneas se acentúan aparte con una combinación de colores de lo más llamativa el cual posee un color azul con toques en negro y uno y un intenso en naranja presente en las piezas que son más aerodinámicas no obstante su aspecto dentro y fuera y fuera también se va a poder personalizar casi hasta el infinito a través del famoso programa Ad Persona al fin y al cabo se está ante todo un Lamborghini Super Trofeo que está matriculado como yo ya dije para la carretera para poder conducirlo en una ruta abierta de hecho el nuevo Lamborghini Huracán STO no significa otra cosa un Lamborghini Huracán Super Trofeo homologada bueno pero más allá de su impresionante apariencia lo que importa en sí aquí también es su rendimiento y acá la gente de la automotriz italiana volvió a contar con la ayuda de su exclusiva subsidiaria Lamborghini Squadra Course para afinar una versión que si bien contando con su habitual potencia de 640 CV del modelo Huracán EVO también de un par de baja de los 600 a los 565 NM como par máximo procedente de su famoso profulsor atmosférico de 5,2 litros tipo B10 si recibió cambios en el resto de apartados para convertirlo en el huracán más salvaje bueno su peso por ejemplo bajó hasta los 1339 kilos 143 kilos más ligeros que la versión Huracán Performant gracias a un mayor uso de fibra carbono y otros materiales ultra ligeros procedente de la tecnología aeroespacial esto incluye por ejemplo que también posee un parabrisas que es 20% más ligero o llantas de magnesio ligeras calzadas con unos neumáticos de alto rendimiento Bridgestone modelo Potenza bueno para obtener el máximo rendimiento en pista posee también una dirección reajustada un equipo de freno que es más potente también una suspensión adaptativa MagneRide de 2.0 y con tres nuevos programas de conducción los cuales son Trofeo, STO y Lluvia y una aerodinámica mejorada que da como resultado un 37% más de eficiencia y además posee un 53% más de fuerza descendente que en la versión Performant bueno todo este cóctel de alto rendimiento está acompañado por una apuesta a punto que es más radical que da como resultado unas prestaciones mejoradas que le permiten firmar tener un 0 a 100 kilómetros por hora en solamente 3 segundos 3,0 segundos y un 0 a 209,0 segundos hasta tener como velocidad máxima 310 kilómetros por hora los primeros ejemplares de este nuevo modelo Huracán Performance o sea Lamborghini Huracán STO van a llegar previsiblemente a la ciudad en la primavera del año siguiente o sea 2021 en Europa con un precio de partida que va a ir desde los 249.412 euros sin impuestos algo así como 420 millones de pesos chilenos y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao